próxima semana habrá polémica hoy ganan aventura a los famosos paloma sería la próxima eliminada refuerzos azules mejorarían la próxima semana pero eliminan al hombre refuerzo azul y próxima semana será de victorias azules todo este más hola consta más yo soy roger bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos recuerda que aquí hablamos de exterlón y casa y los famosos por lo que no olvides suscribirte por favor pero bueno el motivo de este vídeo es platicar lo que veremos el día de hoy y de alguna información primero ya sabes el día de hoy tendremos un juego por la aventura acuática juego donde sabemos que rojos se estarían llevando esta aventura o por lo menos eso nos imaginamos una competencia que será en el circuito amarillo donde vemos a un roberto que sigue haciendo puntos pero yo sigo sin ver a susana simplemente en las escenas yo no veo a susana compitiendo entonces yo me imagino que seguirá en descanso como te decía en el vídeo anterior que seguirá en descanso hasta el domingo el domingo estaría regresando y dando victoria a los contendientes una victoria por la camioneta y por dinero pero es lo que nos estamos imaginando que el día de hoy los famosos se estarían llevando la victoria dale like si tú crees que los rojos se estarían llevando esta aventura acuática y dale comentario y dices no roger obviamente los azules se estarían llevando esta aventura ahora posteriormente nos estaríamos pasando al domingo que no habría eliminación sería duelo por la camioneta como te digo y por el dinero no es seguro quién se lleva el dinero pero muchos se están mencionando o suponiendo de alguna forma que susana es la que se llevaría el dinero frank la camioneta y susana el dinero y nos pasamos a la próxima semana en la próxima semana muchos estamos considerando que la información se cumpla entenderíamos que los azules predominarían en victorias o sea prácticamente estarían ganando casi todo así como vimos que rojos ganaron todo esta semana veríamos que la próxima semana azul se estarían ganando todo y en esta semana mucho se menciona que va a ser una semana muy polémica en el sentido obviamente que posiblemente veamos la lesión de frank y joisel que se supone que ahorita están lesionados en tiempo real no es nada grave nuestra que la ya lo aclaró nadie sale por lesión simplemente están lesionados y también habría otra polémica una polémica de un participante que tendría indisciplina como te digo de eso no me quiero adentrar pero eso posiblemente lo veamos la próxima semana indisciplina de algún participante una polémica un pleito etcétera y veríamos incluso como los refuerzos comenzarían a aportar puntos los refuerzos azules no es de que se vuelvan los mejores pero si comenzarían a ganar algo y de alguna forma llegamos al domingo de eliminación domingo donde muchos estamos pensando que sería el domingo donde paloma estaría siendo la eliminada o quizá ni sea guajardo o sea ese domingo 10 de abril porque había dicho 10 de mayo en el vídeo pasado día de las madres incluso dije pero lucy me corregió lucy una amiga de instagram que es este fan del canal me estuvo corrigiendo en un mensajito así como que oye te adelantas un mes no sé qué me dio mucha risa o sea en la mañanita lo leí y me dio mucha risa pero muchísimas gracias lucy te mando un abrazo y bueno que en qué queda así 10 de abril domingo 10 de abril que ya habría una eliminación en esta eliminación yo me imagino que estaría saliendo una mujer roja y muchos estamos pensando que podría ser paloma que posiblemente incluso ya se dejó ganar que está desgastada etcétera mucho va a rodear ese tema pero yo me imagino que sería la eliminada y posteriormente veríamos quizá la salida de un refuerzo azul y nos referimos al hombre no al hombre refuerzo azul de contenientes obviamente todo esto es especulación porque nuestra que la reina de los spoilers no ha aclarado quiénes son los eliminados de momento yo tengo entendido que nadie sabe nadie sabe quiénes son los eliminados sólo sabemos que sale una mujer roja y suponemos nada de que ha dicho que la pero estamos suponiendo que serían dos hombres primero la mujer roja y después dos hombres eliminados puede ser rojo puede ser azul quién sabe primero quién salga pero lo que estaríamos viendo posterior a la salida de paloma y posterior a esa semana próxima semana que sería polémica yo entendería que sería una semana polémica pero obviamente dime en los comentarios si crees que estaría sucediendo de esta forma dime en los comentarios si crees que salga una mujer roja y dos hombres o crees que salga de otra forma dime también en los comentarios si habría a una expulsión o algo así por una polémica una indisciplina y crees que suceda de esa forma y dime también si estaría bien o mal la salida del refuerzo hombre azul estaré leyendo tus opiniones y con esto nos despedimos deseo que pases un jueves increíble ya es jueves y te mando un abrazo vale me despido yo soy roger y te mando un abrazo y muchas gracias por corregirme los y te mando un abrazo y gracias a todos por sus comentarios voy a estar tratando de contestar más y más comentarios los quiero mucho les mando un abrazo bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.